Sean bienvenidos amigos ganaderos a su canal El Salvador en el Campo. Les enviamos un saludo a parte del chat de El Salvador en el Campo. Muchas gracias por ver nuestros videos y compartirlos y sobre todo aprovechar la experiencia de las distintas ganaderías que hemos visitado como canal. ¿Qué verán a continuación? Van a ver un grupo de 25 novias disponibles. Algunas están preñadas, otras están vacías. Así que es un buen momento para aprovechar. Pueden contactarnos en nuestro WhatsApp. Cinco novias Hostel por Jersey. Ya listas para preñarse. Está de nombre a Cirujana. Sandía. Lola. Dinora. Rubí. Cinco novias ya listas para preñarse. Aumento. A Baron. Aumento, a��aimer arriba baquer階. T Amanda. Tama. Tama gelap. Contin rises. Tama gelap. Tama gelap, Mistress Thompson. Tama gelap. 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 5 novias reñadas entre 3 meses más o menos de gestación esta es el nombre COVID esta es el nombre Morritos Pelusa otro es el rojo Flecha Arco 5 novias restantes lote de 5 novias niña liberada Lucía Norma y esta que es la zorra Idalia que salga por allá Idalia 5 novillitas ya listas para preñarse buenas ubres buenas tetas lote de 5 novillitas Holstein Juliana bella santos que salga que salga Taino noticia bruge la ?", su amor el taino bar Cinco novías Esta se llama Dora Posiblemente cargada Cinco novías con cruce Hostel, Rojo y Jersey Para que vayan saliendo una por una Para acá Voy a ver los nombres Alicia Noemi, esta es Prieta Esta rojita es la Dora Solo me falta aquella roja de ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guapa, guapa Guapa Falta esa hojita de verme Alicia Camila Camila parece que Camila Lote de 25 novías Algunas posiblemente cargadas Otras ya listas para peñarse A la orilla del cerco van a pasar A ver, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando una? Dele más, dele más, dele más Pasen, pasen, pasen Que salga Que salga, que salga, que salga, que salga Ahí para bien, ahí para bien, ahí para bien El otro 25 novias, extrañadas y por extrañarse Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el campo Dale like y comparte Gracias por ver el video